La Crónica Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. La Copa América más improvisada tendrá la final soñada por la mayoría de los aficionados. Brasil y Argentina juegan por el título sudamericano el sábado en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro, uno de los hogares espirituales del fútbol. Debería ser una final memorable para un torneo plagado de reveses y traslado en el último minuto a uno de los países más afectados por el COVID-19. El equipo brasileño de Neymar, los campeones defensores y los rivales de Lionel Messi, han ganado un total combinado de siete copas del mundo y 23 títulos continentales. Messi, por otro lado, quiere levantar su primer gran trofeo para su país, que no gana ninguno desde 1993. Messi jugó y perdió las finales de la Copa América del 2007, 2015 y 2016. Y la Copa Mundial del 2014, esta última contra Alemania, curiosamente, en el Maracaná. Lo que más quiero es ganar un título con la selección de Argentina, dijo Messi después de la victoria del martes ante Colombia en la semifinal. Neymar fue descartado de la Copa América en el 2019 por lesión. Y dijo después de la victoria de Brasil contra Perú el lunes que quería enfrentar a Argentina en la final. Pues dicho y hecho, así será. Messi y Neymar, dos buenos amigos que han tenido sus antecedentes en ambos lados de la pelota. Como compañeros de equipo en el Barcelona, ganaron la Champions juntos en el 2015. Estaban en lados opuestos, eso sí, en el 2011, cuando los gigantes catalanes golearon al Santos de Brasil 4 a 0 en la final de la Copa Mundial de Clubes. Argentina y Brasil se han enfrentado más de 100 veces, pero solo en cuatro partidos decisivos. Argentina ganó el primero de ellos 2 por 0 en 1937 por el campeonato suramericano, la versión previa a la Copa América. Pero Brasil ganó los siguientes tres. Brasil venció a Argentina 4 a 2 en penales para ganar la Copa América en el 2004. Un año más tarde, los dos archirrivales se enfrentaron por el título de la Copa Confederaciones en Alemania. Brasil terminó goleando 4 a 1. Argentina era una gran, gran favorita para ganar la Copa América en el 2007, pero Brasil aplastó los sueños de Messi con una victoria por 3 a 0 en la gran final. Y no olvidemos que Brasil también venció a Argentina en la Copa América anterior. Una victoria por 2 por 0 en la semifinal. Argentina espera ganar su décimo quinto título continental e igualar la marca de Uruguay. Brasil busca levantar su décimo trofeo suramericano y el segundo de manera consecutiva. La final soñada se jugará en un Maracaná vacío debido a protocolos sanitarios, pero sin duda el grito de millones de hinchas ahogará el ambiente tenso que se va a vivir durante los 90 minutos. Esto ha sido la Crónica de hoy.